Ya ves que para soñar No es necesario estar dormido Ya ves que para soñar Solo necesito estar contigo Es un sueño, una realidad junto a tu lado No sabes poder volar bajo el mismo cielo De esta manera comprenderás mi ser divino Que eres el sueño que yo esperaba Y por eso es que yo Solo quiero Soñar contigo Eso quiero Tenerte aquí tan solo para mí Solo para mí Y darte toda mi pasión Solo quiero Soñar contigo Eso quiero Dejar mi vida entera para ti Solo para ti Y darte todo Mi amor Hacer de un sueño, una realidad Junto a tu lado No sabes poder volar bajo el mismo cielo De esta manera comprenderás mi ser divino Que eres el sueño que yo esperaba Que eres el sueño que yo esperaba Y por eso es que yo Solo quiero Soñar contigo Eso quiero Solo quiero Tenerte aquí tan solo para mí Solo para mí Y darte toda mi pasión Solo quiero Soñar contigo Soñar contigo Soñar contigo Eso quiero Dejar mi vida entera para ti Solo para ti Y darte todo Mi amor Soñar contigo Soñar contigo Eso quiero Solo quiero Soñar contigo Eso quiero Quiero Tenerte aquí tan solo para mí Solo para mí Solo para mí Y darte toda mi pasión Solo quiero Soñar contigo Eso quiero Quiero Dejar mi vida entera para ti Solo para mí Solo para mí Y darte todo Mi amor Soñar contigo Soñar contigo Soñar contigo Yo ¡Gracias!